Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Viola. Hoy tenemos un programa muy especial. Es lo mismo que digo siempre, pero hoy no estoy mintiendo. Un programa para muchos y especialmente para muchas. Muchas. Estuve en Chile con Lenny Kravitz antes de su llegada a la Argentina, hablando solito con él ahí en el hotel donde se alojaba. Y también tenemos imágenes de su show previo a la Argentina en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Y el momento que muchos estaban esperando desde que se hizo el siempre rock en la ciudad de Cosquín, vamos a estar mostrando algunas de las canciones que Andrés Calamaro tocó en Cosquín en su regreso después de seis años de estar afuera de los escenarios. Por eso, no tiene el mejor programa que hacer que quedarse en La Viola porque hoy Andrés Calamaro y Lenny Kravitz nos acompañan hasta que la vida o la muerte nos separen. Estamos en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba. Vamos a vivir un momento histórico porque es el regreso, si es que alguna vez se fue, de Andrés Calamaro a los escenarios después de casi seis años sin tocar en vivo en un show propio. Por eso, acompáñenme a recorrer la Plaza Próspera Molina. Esto es el siempre rock, el regreso de Andrés Calamaro que vamos a vivir en La Viola. Vuelve Andrés Calamaro después de casi seis años de no tocar. Es una emoción muy grande. Es la primera vez que lo podemos ver. Tengo 15 años. O sea, es mi ídolo de la música. Es algo inexplicable poder verlo. Es algo que llega. A mí mi vieja me inculcó esto de la música. De la buena música. O sea, me refiero al rock nacional. Para mí lo mejor me puede pasar porque lo estuvimos esperando siempre y parecía que no iba a volver. Y bueno, gracias a Gimbal volvió. Iba a tocar con Cordera que también es muy bueno. Se iba a llenar la plaza gracias a él. Porque nos quieren todos. Vienen. Estuvimos con chicos de México que venían a verlo a él. De España vienen de todos lados. Hace mucho que estamos esperando para poder verlo. Y ahora que viene, que tenemos la oportunidad para poder venir, no podemos perderla. Así que estamos acá. Está presente Andrés en nuestro corazón. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, Montegrande. ¿Te viniste a este siempre rock para ver el regreso de Andrés Calamaro? Más vale. Quiero más. Es un capo. Es como un poeta. Sabe un montonazo de música y... Yo creo que es mucho más grande que Charlie, que Pito. Aunque son todos capos, no, pero es el número uno. ¿Cuánto retenés? Dieciocho. ¿Lo viste a Buenos Aires en vivo o ya? Nunca lo vi. Y lo escuché a la traves en Gessel. Sí, estuvo remocerante. Estuvo bárbaro. La verdad que es un sueño. Vengo con Mejor Amigo. Hace años somos fanáticos de los abuelos. Soy chico para la edad de ver a los abuelos, pero desde que... De los Rodríguez, vamos hablando. La verdad que Andrés va a salir a escenario y va a cumplir el sueño de dos amigos que... La verdad que... Noches hablando de temas, escuchando al maestro de fondo. La verdad que es un sueño. Por esta frase, Andrés está en juicio. Sí, es único el país que lo puede meter. Le pueden hacer juicio a Andrés por esto que diga y le tendrían que hacer un monumento por la música que hace. Hoy estamos de fiesta porque vuelve, después de seis años, siguiéndolo la única manera por internet, consiguiendo recitales viejos, temas con otro grupo. Y bueno, y hoy volvimos, pedimos bien el laburo. Yo soy Alcorta, Santa Fe. Trabajo en Buenos Aires. Nos pedimos dos días para venirlo a ver. Aguante la viola, loco. Yo me llamo Nico. Vení a ver Calamaro, chaval. ¿Y el regreso de Andrés qué te genera? ¿El regreso? Que me hace igual a los bolos de la nada. Además de un regreso groso, chaval. Fue bueno. Me imagino que viene a ver Andrés Calamaro. ¿Qué te parece? Después de cinco años. ¿Dónde sos? De San Lorenzo, Santa Fe. Hacemos 20.000 kilómetros si necesarios. Vamos a ver Calamaro. ¿Qué esperan de esta noche, Andrés? Esperamos por lo menos dos horas cuarenta. Que por lo menos esos cinco años hayan acumulado. ¿Qué canción no puede faltar hoy? Para mí, una buena buena comida china no puede faltar. Comida china, mirá dónde te fuiste. Calamaro full, aguante Santa Fe. Está todo Santa Fe acá viendo Calamaro, ataque. Hay que venir a verlo. Hay que seguirlo. A veces está en Argentina y que está. ¿De dónde venís? En Mar del Plata. Vení a verlo porque nunca lo pude ver. Quiero que cante media Verónica. Los mejores temas. No lo puedo creer. Es un sueño estar acá. Venimos desde Chile. 27 horas viajando en bus. En coche, como le dicen a usted. A ver a Andrés. Al más grande. Lo más grande, Andrés. Lo más grande. Espectacular. Espectacular. ¿Alguna lo pudieron ver en vivo ya? Nunca. Nunca lo hemos visto en vivo. Tenemos todos los discos, todos, pero nunca lo hemos podido ver en vivo. Desde chicos, desde que teníamos 12 años. Los asados, todo. Todo Andrés Calamaro. ¿De dónde sos? De San Lorenzo, Santa Fe. Había la pena esperar, pero había que venir sí o sí. De cualquier lado había que venir sí o sí. ¿Alguna lo viste en vivo ya? No, la primera vez voy. A ver si es la primera vez, por suerte. Bueno, ¿y qué esperás? No sé, lo mejor, como siempre. ¿De dónde vienen? De Buenos Aires, de Mar del Plata. Especialmente para ver a Andrés Calamaro. Totalmente. ¿Ya lo viste alguna vez en vivo? No, porque la última fue en el 98 y no podemos ir. 98, creo. ¿Qué sensación tenés en este momento? Mucha, mucha ansiedad, pero va a estar buena. Bueno, veo que venís a ver el regreso. Si es que alguna vez se fue de Andrés Calamaro. Sí, la verdad que muy ansioso, porque hace 6 años que no lo veo. La última vez fue en el 99 en el SEC, en Rosario. Así que con mucha gana de volver a ver a Andrés, que la verdad que es un capo acá dentro del Torno Nacional. Ya que hace mucho tiempo que estaba afuera, es una buena oportunidad para que los nuevos pibes lo conozcan a Andrés, que es un capo de rock nacional. Para mí Andrés es vida. Bueno, ¿vuelve Andrés? Sí, por fin, loco. Hace un montón que lo estaba esperando. ¿Lo pudiste ver en vivo ya antes vos? No, no lo vi nunca. No lo vi nunca. Es la primera vez que lo voy a ver. Se meto en cualquier tema, total. Hace 5 años que lo escucho y hace 5 años que no lo veo encima, así que todo bien. ¿Vuelve Andrés? Sí, vuelve, mejor. Lo estoy esperando. ¿Alguna vez lo viste en vivo antes? Sí, en Rosario. Lo vi en el 99, la última vez que lo vi. Bueno, ¿y qué esperás de esta tarde noche? Lo mejor. Lo mejor y que vuelva, que siga viniendo, que no se vaya. ¿Cuál es esa dirección que seguiste siempre? La difícil, la que hay muchos que dicen que son grandes, que no la hacen y hacen la fácil. Una persona que estuvo 6 años en otro lado, escribiendo muchas cosas lindas, para que hoy la veamos acá y se nos ponga la piel de gallina como ahora y me haga lagrimear durante dos horas prácticamente y de acá al final. Lo esperamos en Buenos Aires. Hay muchos chicos que vinieron de todas partes del país y es la primera vez que van a ver en vivo a Andrés Calamaro. Que la gente que no venga a ver, que no venga a ver algo más, sino al número uno de verdad, por composición, por talento, por humildad y porque... y porque ese es el momento. Bueno, Cucho, acá en Cosquín va a volver en minutos, en horas nomás, a tocar a Andrés Calamaro. ¿Cuál es tu percepción? ¿Te vas a querer a verlo? Mirá, lo llamó por teléfono justo cuando estábamos llegando. Nos contó que hoy no venía, que venía mañana, obviamente, o que va a tocar. Y para mí, por más que haya dejado los escenarios, nunca se fue. El otro día cuando tuvimos una charla personal que le decía, tus canciones están muy presentes y tu legado también, por toda la influencia que él dejó en el rock nacional. Yo pienso que hoy es más vigente que nunca. Y toda la inspiración de muchas bandas. Y para mí es un grande, una gran persona que la verdad que está cada vez mejor y lo quiero mucho. Y le decía lo mejor. Y me encantaría verlo y cantar los temas ahí con toda la gente. La verdad que me emociona mucho y para la gente me parece que él se lo merecía. Se espera. Y eso está bueno también, un paréntesis grosso, porque crea mucha expectativa. Pero más que nada la música que él dejó y la música que todas las bandas siguen haciendo con influencia de él. Que eso se re nota cada vez más. Hay prensa internacional, prensa nacional, porque vuelve después de cinco años y medio Andrés Calamaro, uno de los tipos más importantes. En 18 años tocó solo tres veces en Córdoba. En lugar de estar en la oficina de producción, me fui un rato como público y la gente me agradecía la presencia de Calamaro. Bueno, eso te iba a decir. Transformantes en la persona que hizo que Andrés vuelva a los escenarios y vinieron de todas partes. Y que voy a llegar en los libros para decir... Producido por Jorge Ginzburg. Jorge Ginzburg. Dos puntos, el que hizo... El vuelve a Andrés Calamaro. No, pero es una fecha importante, como lo fue la despedida de Sol Estéreo, el show de Serú Girán en obras. Yo creo que este Calamaro en Cosquín, en Siempre Rock, se va a recordar como un momento histórico del rock argentino. Lo que me alegro, más allá de que seamos nosotros quienes lo trajimos, lo que me alegro es que Calamaro vuelva a tocar porque es un grande, realmente un grande. Como colega tuyo, vos, al lugar que tuviste tanto tiempo sin tocar, ¿qué sensación pensás que se puede vivir en ese momento? Cuando se sube después de no estar seis años en un escenario. Él, cuando se suba, va a hacer lo mismo que hizo hace seis años. Va a hacer buena música. Los que sufrimos somos nosotros que tenemos que esperar seis años que toque. Las canciones y la música de Andrés me gustan mucho porque tiene una forma sencilla de decir las cosas. Te puedo decir casi al único que le entiendo casi el 100% de las canciones que hace porque, no sé, no usa muchas metáforas ni comparaciones. Me encanta Andrés Calamaro. Y te pone contento también que vuelva acá en Cosquín, el mismo día que están tocando vos y otros amigos, ¿no? Para mí es un placer tocar hoy y ver en un ratito a Andrés Calamaro porque tengo muchas, muchas ganas de verlo. Después de ver el ambiente previo de lo que sucedía en la Plaza Próspero Molina, nos vamos al escenario Atahualpa Chupanqui, allí en Cosquín, porque empezamos a mostrar algunas de las cosas que hizo Andrés Calamaro junto a la Bersuit en su regreso. Días distintos. Una canción del Salmón. Y nos vamos al escenario Atahualpa Chupanqui, allí en Cosquín, Dejen mis ojos una vez que existe y a veces recorrer Y otra vez ya fui culpable de una gran equivocación No sé si eres vecino, no sé si eres igual de mi vida Pero la admisión por el día de mesura y el amor No sé si prefiero días iguales o días distintos La guardia y pinto al sesino en un cajón No voy a tomar la ruta de los sacrificios Prefiero el vicio, la música y el amor Los hombres no piensan solamente en las cosas Esos son los que tienen solo corazón Mira que las revoluciones de los corazones No perdonan, pero tampoco tienen perdón No sé si prefiero días iguales o días distintos La guardia y pinto al sesino en un cajón No voy a tomar la ruta de los sacrificios Prefiero el vicio, la música y el amor No sé si prefiero días iguales o días distintos Prefiero el vicio, la música y el amor No sé si prefiero días iguales o días distintos No voy a tomar la ruta de los sacrificios Prefiero el vicio, la música y el amor No sé si prefiero elegir primero No quiero elegir primero No prefiero, pero hace calor No quiero el vicio, la música y el amor No sé si prefiero No quiero, pero si es un sacrificio No quiero que no No quiero el vicio, la música y el amor No quiero el vicio, la música y el amor ¡Felicidades! ¡Felicidades!